Música Música Es el pie infinito sin estrellas Porque el pie de la noche es su felicidad Pero el rey de mi sol no era Y el pan de la noche es más bajar Si te quiera ver morir en su herida Y las flores superfueven su color Por el fin de año de su tristeza Como el rey de mi amor Me cortas tú, mi amor Y tú, mi amor Y solamente me lloran Y tú, mi amor Me cortas tú, mi amor Y solamente me lloran Como el rey de mi manera Que me llaman a desesperar Me cortas tú, mi amor Y solamente me lloran 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 Gracias.